Estos son, nosotros estamos vendiendo, tenemos para la venta más de 25 lotes, estos lotes aquí en Lijay Acre para vender, tenemos 25 lotes en Lijay y tenemos como 7 u 8 lotes en Keikoras, todos los lotes son de un cuarto de Acre, todos los lotes son de 10.000 pies cuadrados aproximados o 1.000 metros cuadrados aproximados, eso puede ser un poquito más o puede ser un poquito menos y ya más, oiga que el lote mío tiene 10.001 que porque es más grande, oiga que el lote mío tiene 9.999,99 que porque es más chiquito. Señores, ese es el valor aproximado y eso es lo mínimo donde usted puede hacer una casa, o sea, no se puede hacer una casa en un lote que no sea, que no sea más de .21, .20 de Acre. Aquí estamos en este momento en Lijay Acre, aquí están los lotes, los lotes que nosotros vendemos a 8.500, lo podemos dar financiados, lo podemos dar financiados, le necesitamos 1.500 dólares, le necesitamos 1.500 dólares, reclutado 8.500, financiado 9.500, se lo podemos financiar un año, dos años, tres años, máximo tres años, con un interés muy bajito, tenemos un interés muy bajito, son lotes que tienen luz, que tienen vías, que tienen agua, que tienen internet, que están cerca, todos estos lotes están a 10 minutos de un super Walmart, están a 15, 20 minutos de la 75, es la vía más importante que tiene el Sabuel de la Florida, están a 40, 50 minutos de las playas de Formager Beach, en unas playas espectaculares, en unas playas espectaculares, de más de 50, 60 kilómetros, de todas maneras, llamen, 239, 440, 4104, muchas gracias. Estamos en la construcción de una casa, este lote lo vendimos nosotros, aquí estamos viendo el lote, este lote lo vendimos nosotros, este lote lo vendimos nosotros por 15 mil dólares, este lote lo vendimos nosotros por 15 mil dólares, es una casa grande, 4.4, 3 baños, garaje doble, ya mañana, pasado mañana, el expectation, esta, cerca, las callenas la ciudad más reals, este lote lo hará tenemos en un pequeño realizar, aquí está la fina 05, reza 4 me y 6, menos una de las regiones, como dirás, cómo es esto para ver, Me dice, es rights selvain, este está en un cuarto de aquí está el de aquí en un cuarto de aquí esta casa en la casa este cuadrado aproximadamente esta casa se puede hacer en 4 meses, 5 meses esta casa tiene casi 2.300, 2.400 pies cuadrados bajo aire nosotros le podemos hacer la casa de su sueño, la casa de su familia esta es la pieza principal, aquí están los baños todos los baños de la pieza principal, todas las tuberías de la aguña ahí está la ducha, ahí está el sanitario con esta casa no te le podemos hacer una casa a usted llame a Sergio Jarmillo 239 440 4104 la casa de su sueño, la casa de su familia llámenos